La flor que no se seca y que su agua va a comerse Que pica y la huestica y esa guante caiga vince La flor que abraza tanto, se baila y se canta el sol Las bajas en su canto diciendo a Dios que por Le ha encantado a Veracruz, a salir de esta música Con gusto le canto y algo, que tiene cosas bonitas ¡Ajú, 3, 2, 1! ¡Ajú, 3, 2, 1! ¡Ajú, 3, 2, 1! Saquí un pelo de ella y goza de mi tierra capital De la cual vivo orgulloso por su rico liberal Bajo periño su lancín, con lo que es fuerza, con mi pan Hay unas coloraditas que hasta acá en tu edad Que han cantado a Veracruz, a Cielo y a Monibar Con gusto de canto y de amor, porque mi voz es bonita Esta es linda mi huesteca y lo más lindo es saborear Saca Willy Garne seca con memores de lograr Y chiladas como coles y gruchas que buenas son Lo mejor de mi huesteca es para darse un buen humor Que han cantado a Veracruz, a Cielo y a Monibar Con gusto de canto y de amor, que mi voz es bonita